Bienvenidos a mi estudio, familia. Este es el pequeño estudio donde compongo, donde me aislo del mundo, donde preparo las maquetas para los discos. Aquí está el piano, el pequeño estudio, el micrófono, mi guitarra, una de las guitarras más importantes de mi vida porque me la fabricó Vicente Carrillo, que es un luthier de los más importantes de nuestro país, y me la fabricó para que compusiera en este próximo disco que sale dentro de nada. Bueno, dentro de unos meses. Y nada, ¿qué más os puedo contar? Disco referente, el de Jorge Drexler, disco eco, maravilloso, y aquí un par de libros tengo de Pablo Benavente, tengo de Ismael Serrano, tengo de Jorge Bucay, Ovidio, el arte de amar, os lo recomiendo, y Benedetti, por supuesto, algunas de mis composiciones del próximo disco y partituras, que no os puedo enseñar todavía. Y nada, aquí es donde este estudio era un antiguo garaje, lo construí con mi hermano, era un garaje, era el garaje de mi abuelo, donde tenía sus cachivaches y sus historias, y lo transformamos en estudio para poder tocar tranquilos y para no molestar a los vecinos, y a medida que fue pasando el tiempo lo he seguido conservando como un lugar, como un templo para mí, porque está en Málaga, está en un lugar mágico para poder desconectar, y casi nadie ha entrado aquí, así que... ¡Bienvenidos! ¡Chao! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!